¡Gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol! ¡Gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol! Te suena un gol, es pasión, lo grita tu corazón y lo que... Estos chicos son chicos especiales que van a Fundaz. Fundaz es una institución que se ha formado hace ya unos años. Si te digo, te miento, porque no me acuerdo cuántos años hace. Y que trabaja con estos chicos, incluso trabaja en otros deportes también. ¿Qué tipo de entrenamiento suelen hacer? ¿Qué tipo de actividades hacen? Los entrenamientos son todos entrenamientos técnicos, más que nada. Por ahí lo hacemos correr un poquito, mover, pero es más técnico que otra cosa, porque es lo que más necesita. La coordinación, que es fundamental, y después el estar preparado para hacer un picadito, como decimos nosotros. Lucas, contanos, ¿hace cuánto jugás al fútbol? Luego empecé hace poquitos jugando al fútbol. ¿En qué puesto jugás vos? En el arco, ahí. ¿Te gusta atajar o te gusta jugar en algún otro puesto? Sí, me gusta en... sí. ¿Te gusta el fútbol a vos? Sí, me gusta, sí. Antes no me gustaba, ahora me gusta, sí. ¿Hincha de qué equipo sos? De Boca. ¿En qué puesto jugás vos? Adelante. ¿Tenés algún jugador favorito? Sí. ¿Quién? Luis Lara. ¿Sí? Sos un poco calentón a la hora de jugar, ¿no? Sí. ¿En qué puesto vas a jugar? Adelante. ¿Adelante? ¿Qué jugás? ¿De nueve, bien contra el área, al medio? Al medio. Adelante. Estar, compartir, tener vivencia, aprender. Eso es lo que, más que nada, ellos van absorbiendo. Soy de dos equipos. ¿De dos equipos? Sí. ¿De cuáles? Bueno, Oribe y de Barcelona. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es tu jugador favorito? Lionel Messi. ¿Te gusta mucho Messi? Sí, especialmente cuando vas a jugar en la Argentina en el Mundial. Ahora, cuando hay un picadito, ¿le pones garra? ¿Te gusta ganar o la idea es compartir, disfrutar? Compartir, disfrutar y ganar en equipo. Trabajo físico primero y después, al último, un picadito. ¿Un poquito de táctica, vi que hicieron? Sí. En el picadito, ¿se juega para ganar, se juega para compartir? No, para divertirse más. Claro. Hay algunos que se calientan, ¿no? Y quieren ganar. Sí, algunos sí. Lo disfrutan mucho, vemos, ¿no? Tanto, evidentemente, re felices cuando ven la pelota, con el entrenamiento y más con el picadito. Sí, parece que estuvieran preparados para eso, para disfrutar al máximo todo.